Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, esta vez estamos en abril, vale, a por los 5.000, si, así se va a llamar el mes, porque me sale de huevos, abril a por los 5.000, vale, bien, que vamos a hacer, que vamos a estar haciendo este mes, antes de nada, antes de comentar lo que voy a estar haciendo yo este mes, os quiero comentar lo que he hecho el mes de marzo, vale, lo que he hecho el mes de marzo ha sido subir pues skyblock a tope, pero literalmente todos los vídeos de skyblock y dije que subiría alguno de skyworks y al final pues he subido esta miniserie de skyworks chaos que cuenta con 9 vídeos, bueno 8 de hecho y ya está, así que también he subido prisons, prisons va a continuar hasta que termine la serie, que bueno ya lo veréis, y bueno skyblock y tal pues estos últimos días ha tenido menos apoyo de lo normal, pero a inicios de mes y durante todo el mes ha tenido un apoyo bestial, en este mes hemos terminado una de mis mejores series, para no decir que es la mejor, que era la de lifeboat skyblock, que bueno literalmente terminé la serie, terminé la serie de un solo bloque, vale, una serie bastante interesante, y la de fallentech la voy a terminar, la de imperials no la voy a continuar, no es que la haya terminado la de imperials pero no la voy a continuar, pues los vídeos no tienen mucho apoyo, lo entiendo porque es un server que no es demasiado conocido, pero bueno, los vídeos no tienen mucho apoyo y pues para mi ahora, ahora mismo hacer un vídeo de imperials no me salía rentable, vale, porque sería como estar farmeando muchas muchas horas y al fin y al cabo pues no me sale rentable, entonces, a ver, después de este mes, que he experimentado yo, yo he experimentado que me he quemado muchísimo, a nivel de que estoy cansadísimo de los skyblock, o sea, estoy ya de los skyblock hasta las narices y lo único que quiero ahora es jugar PvP, eso es lo que me pide el cuerpo, entonces, sé que muchos de vosotros no os gusta el PvP, por lo cual no voy a hacer un mes de PvP, ni mucho menos, pero lo que sí que voy a hacer va a ser un mes de survival, vale, entonces, a ver, a ver, para los que ya tenéis la sonrisita en la cara, deciros, voy a intentar, o sea, voy a subir todos los vídeos de survival que pueda, vale, intentaré complementar esta serie de survival con otras, es decir, con, voy a subir, a partir de este mes voy a subir un vídeo al día, vale, voy a intentar complementar, bueno, me estoy cayendo aquí todo el rato, por cierto, no lo he dicho, pero estoy comentando de fondo, vale, o sea, esto no estoy jugando ahora mismo que estoy comentando, pues eso, voy a intentar subir un vídeo de survival al día, ¿de acuerdo? De tal forma, ahí, al día, madre mía, a la semana, un vídeo de survival a la semana, pero lo que voy a hacer va a ser subir un vídeo al día, ¿por qué voy a subir un vídeo al día? Porque quiero tener el máximo tiempo para subir todo el survival posible, ¿vale? Eso es lo que, eso es lo que os quería decir. Entonces, eso significa que no hayan días en los que suba dos vídeos, evidentemente, habrán días en los que sí que suba dos vídeos, puede ser, ¿eh? Puede ser, no tiene por qué, pero puede ser, y días en los que tal vez no suba ningún vídeo, es decir, que el mes anterior, lo que he hecho en marzo, que es subir tres vídeos al día, olvidadlo, ¿vale? Me he dado cuenta que no tengo el tiempo, y me he dado cuenta de que si hago eso, los vídeos van a tener una menor calidad, y no quiero eso, ¿vale? Así que no me voy a poner presiones. Entonces, retomamos la serie survival, dije en el apartado comunidad que lo iba a hacer a los 5.000 subs, ¿vale? Por cierto, pedazo de trampa es lo que estoy haciendo ahora mismo en el parkour, pero bueno. Dije que retomaría la serie de survival a los 5.000 subs, ¿por qué he cambiado de idea? Me parece, me parecía que carecía de sentido, el retomar la serie de los 5.000 subs, sobre todo teniéndolo en cuenta que ya, pues llevo, incluso antes de los 1.000 subiendo esta serie, creo. Así que no me parecía, primero no me parecía ético, me parecía un poco de capullo, tengo que decirlo, y luego que yo quería subir survival y esperarme a los 5.000 subs, pasó bastante. Así que, lo que sí que voy a subir a los 5.000 subs va a ser la serie de survival con subs. Entonces, ¿por qué se llama este mes abril a por los 5.000? Porque la gracia de este mes sería llegar a los 5.000 subs, ¿vale? Es decir, que compartierais el contenido y consiguieramos llegar a los 5.000 subs. Entonces, este mes, ¿qué va a haber? Pues eso, survival, va a haber PvP, Skywars, va a haber solo Skywars, de momento solo tengo planeado eso, Skywars, luego vais a tener Prisons hasta que se termine la serie, porque se va a terminar y no voy a hacer otra serie de Prisons, y de momento no tengo nada más planificado. Se puede venir una serie de Minecraft Hardcore 2, solo lo digo, se puede venir una serie de Minecraft Hardcore 2, ya lo veremos. También se pueden venir otras series, una serie que tengo pendiente, que la iba a subir en verano, pero no sé si la voy a subir antes o no, o qué, pero bueno, de momento la idea es subirla en verano, ¿vale? Así que, nada, este va a ser un poco el resumen de abril. Muchas gracias por el apoyo que ha tenido el canal durante el mes de marzo. Hemos, bueno, dentro de 8 días, porque YouTube me envía un correo al cabo de 8 días con las estadísticas, con las estadísticas que he hecho, y yo luego lo edito para deciros cuánto hemos ganado respecto al mes anterior, si hemos salido ganando, perdiendo, lo que sea, y hemos salido ganando bastante. Este mes hemos crecido bastante, visitas, una burrada, de 25.000, normalmente tenía 25.000 visitas, y este mes hemos conseguido 44.000, así que muchísimas gracias. Y, bueno, ya os digo, estas estadísticas no están del todo bien ajustadas, y ya subiré una foto en el apartado comunidad dentro de una semana, en donde sí que subo de las analíticas de verdad. Entonces, simplemente deciros eso, muchas gracias por el apoyo que ha tenido este mes, ¿vale? El mes de marzo, ha sido un mes muy bueno. Si este mes de abril, Videos 1000, no funciona, lo que voy a hacer va a ser volver a retomar el mes de marzo, ¿vale? Simplemente seguir la misma mecánica del mes de marzo, aunque voy a intentar innovar en algo, pues la serie de Fallen Tech ya me la he pasado. La serie de Imperials, hacer más vídeos no tiene sentido, porque es solo farmear y comprar spawners. Entonces, tema Skyblocks ya para mí carece de sentido seguir jugándolos, porque la serie de Fallen Tech es verdad que tiene cuatro colores, tiene el Blue, el Green, tiene el Yellow y el Red, y solo he jugado el Blue. Pero es que me parece que al fin y al cabo es más de lo mismo. Entonces, lo que voy a hacer pues va a ser eso. Va a ser cuando termine la serie de Blue, que seguramente la haya terminado hoy, o la haya terminado ayer, ni idea, o mañana, no sé. Más o menos por ahí estará el fin de la serie de Blue. Pues voy a empezar a subir Survival, ¿vale? Entonces, nada, espero que estéis de acuerdo, ¿vale? Para el que se lo pregunte, Survival de Minecraft Bedrock, ¿vale? Mi PC actualmente no soporta Minecraft Java y no puedo hacerlo, ¿vale? O sea, no puedo hacer una serie de Minecraft Java. Entonces, va a ser una serie de Minecraft Bedrock, simplemente os lo digo por si os interesa, ¿vale? Y espero que le deis mucho apoyo a la serie, sobre todo a la de Survival, ¿vale? Lo de Skyward, si no os gusta, lo entiendo. Y, aunque bueno, si no os gusta, no apoyáis dando dislike. Os lo digo para los que habéis... Las 26 personas que habéis dado dislike al primer episodio de Minecraft Chaos, ahí de Skyward Chaos, pues no apoyáis, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente era eso. Espero que os haya gustado este vídeo. Un vídeo informativo. He traído buenas y malas noticias. Espero que os gusten mucho los vídeos de Survival, es lo único que espero. Y, bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejad un buen me gusta, comentad. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!